La Escuela La Escuela quedaba en las orillas del pueblo, frente a las vías del ferrocarril. Más allá de las vías comenzaba la pampa frutal. Miles y miles de árboles iguales, alineados, mansos y obedientes, trabajaban en silencio para dar sus frutos a tiempo. Desde la escuela, a lo lejos, se veía a los hombres andar entre los naranjos. Carlos y Zuleta caminaban lado a lado, en silencio. A Zuleta, en la casa le decían choclo, pero en la escuela hasta los compañeros lo llamaban Zuleta. A él no le gustaba, pero lo había aceptado como al guardapolvo o a esos bancos incómodos y antiguos con el pupitre surcado de iniciales, grabados a cortaplumas. Que lo llamaran Zuleta o niño, era parte de ese mundo que había empezado para él hacía cuatro años y al que tenía que entregar todas sus tardes, menos las de los sábados y los domingos. Zuleta vivía más allá de las vías donde comenzaban los naranjales infinitos. Era un experto acomodando panales en los cajones de abejas o eligiendo plantas en el vivero junto a su padre. Pero la matemática se le estaba haciendo cuesta arriba. Y no parecía que el año próximo fuera a ser mejor. Un chico de quinto le había dicho que estaban aprendiendo raíz cuadrada y le mostró el cuaderno. Zuleta recordó aquel enjambre de números y letras, levantó una piedra y la estrelló contra un poste de luz. ¡Ya! Carlos iba tratando de recordar la causa del desafío. ¿Por qué se iban a pelear? Zuleta era su amigo. Bueno, bastante amigo. Zuleta era así. Con Zuleta no se discutía. Y hecho el desafío, había que achicarse o pelear. Llegaron al canchón que estaba al lado de las vías. Cada uno se fue desabrochando el guardapolvo y lo dobló sobre la pila de cuadernos y libros. Hacía calor. Al fondo, los vagones de carga dormían al costado de la vía principal. Avanzaron hacia el centro del canchón. Una bandada de tordos salió de los matorrales, alborotando el aire. Desde el patio de tierra de la escuela, las cazuarinas altísimas vigilaban. Y fueron los dos, un solo puño. El cuerpo sobre el cuerpo, el cielo y la tierra, el jadeo. Y luego, el silencio. Se miraron un rato sentados en el suelo. A Carlos le dolía la nariz, pero dijo que estaba resfriado. Zuleta le alcanzó su pañuelo. Juntó el guardapolvo y los útiles. Se fue caminando despacio. Y se perdió en el naranjal. El día siguiente fue sábado. Hizo un lindo día. Carlos tomó la leche con pan y manteca y fue al kiosco a buscar el diario para su papá. Después, caminó por la vereda de Paraísos hacia la escuela. Bordeó el patio de cazuarinas. Pasó por el canchón. Atravesó las vías. Y llegó a la casa de Zuleta. Zuleta dijo que venía a devolverle el pañuelo. Zuleta lo estaba esperando para jugar.